Hay que darle más chile al güero ¡Ay que se les saque el agüero! Chile, chile, campana, chile Chiles mexicanos Chile, chile, campana, chile 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 Y hay que darle más chile al güero A ver si se pone bueno Y hay que darle más chile al güero Hay que se prenda fuego Y hay que darle más chile al güero A ver si se pone bueno Y hay que darle más chile al güero Hay que se le saque el agüero Chile, Chile Habanero Chile Chiles mexicanos Chile, Chile Manzano Chile Chiles mexicanos Chile, Chile de árbol Chile Chiles mexicanos Chile, Chile Jalapeño Chile Chiles mexicanos Chile, Chile Morita Chile 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 ¡Gracias!